Pero le tocamos, me acuerdo que tocamos Oro de Ley, tocamos Tengo Todo Excepto a Ti, y tocamos una rola que se llama Pupilas de Gato que ahí ya Kiko se puso la guitarra ya agarró la guitarra Kiko y... Imagínense, brothers, a estos chavos en el 92, o sea 32 años atrás Y así es, chavos, brothers y brothercitas, aquí estamos un día más y un video más, dándole con todo y siguiendo paso a paso la gira de Luis Miguel y todo lo que le rodea caray. Ahorita vamos a ver algo que la verdad a mí me encantó, porque es el baterista Víctor Loyo baterista de Luis Miguel, gran baterista uno de los mejores del mundo, literalmente brothers, nos va a platicar cómo fue que llegó a trabajar con Luis Miguel, cómo lo hizo para entrar a trabajar con Luis Miguel, quién lo llamó, dónde estaba, cómo fue que pasó, brothers. Esto va a estar muy bueno pero antes, no se les olvide, por favor suscribirse, hacerle clic a la campanita es muy importante para que YouTube les avise cada que saquemos videos y no se pierdan ninguno, háganle like comenten y también compartan para convertirnos en más cerraldeados incondicionales brothers y brothercitas, vamos a ver lo que nos dijo Víctor Loyo acerca de cómo le hizo para entrar a trabajar con Luis Miguel. Nosotros seguimos en Disney y después como en el 92 antes de seguir, ahí dice menciona Disney, porque como yo les había dicho antes en otros videos la banda de Luis Miguel, la base, lo que son la batería, el bajo, los teclados, creo que hasta Kiko Cibrián empezaron tocando juntos hace más de treinta y tantos años cuarenta años en Disneyland sí, en el parque de Disneyland, aquí en Los Ángeles, en Anaheim, en el original, eran músicos de conciertos de Disney y bueno, pues por eso cuando Luis Miguel los ve y los pone a tocar para ver cómo tocaban las canciones de él le encantó, porque ya eran músicos experimentados, ya estudiados obviamente, y pues amarraditos, sonaban muy bien, muy sincronizados, porque llevaban años tocando juntos, por lo menos como cinco años yo voy a Sevilla, España a una convención que hubo ya no me acuerdo, Sevilla 92 creo que fue cuando fueron también las olimpiadas de Barcelona en el 92 sí, fueron perdidos, hicieron una onda de Sevilla, ¿cómo se llama? Sevilla algo entonces llevaron muchos artistas, de hecho Luis Miguel fue, y yo, pero yo fui con Mijares, ahí a Sevilla estaba yo tocando con Nando y con y, ah, ya no fue Pepe, fue Lalo Lalo Carrillo, y fuimos con Mijares a tocar ahí a Sevilla Lalo Carrillo es otro de los músicos que ahorita tiene Luis Miguel, es el bajista entonces, el bajista, para que ustedes sepan en una banda, el bajista y el baterista deben estar amarradísimos brothers, tienen que sonar sincronizadísimos, porque son la base del ritmo de una banda si no suenan ellos así y conservan un tempo excelente, la banda literalmente vale cacahuates y me dice, ahí fue donde me dijo las 12 de Luis Miguel, y le dije sí sé quién es Luis Miguel, pero no, ya me puso un disco de 20 años y dije en serio, esto fue esto fue en agosto del 92 agosto del 92, o sea que Luis Miguel tenía 22 años cumpliditos y yo dije, no manches está perdísimo qué chingón está esto guau, dije no cómo me gustaría a mí tocar con este artista y cuidado con lo que con lo que, o sea no sé, fue un deseo tan fuerte esto fue en agosto en septiembre a mí se me había olvidado que Kiko andaba ahí en septiembre nos llama Kiko o sea un mes después de que lo vio en Sevilla, España siguiente mes que si queríamos audicionar para Luis Miguel entonces eso allá en Los Ángeles estaban grabando el disco de Aries y ya fuimos allá al estudio donde estaban grabando el disco que Aries si no me equivoco fue un disco después del primer romance que tuvo Luis Miguel y después hicieron los otros romances después de Aries audicionamos y para él audicionamos Lalo mi hermano Francisco y yo creo que su hermano es el teclarista si no me equivoco por favor y él tenía dos años porque fue en el 92 sí sí, estaban grabando el disco de Aries ya llegué llevé mi batería me armé ahí en un cuartito no en el estudio de grabación en un cuartito ahí aledaño al estudio y estábamos ahí probando pues imagínate de trío tocar una rola de Luis Miguel como que tampoco está perro porque sus rolas tienen muchas muchas cosas pero es lo que les he platicado los arreglos que le hacen a Luis Miguel son de genios o sea los que han trabajado con Luis Miguel para arreglar sus discos un Juan Carlos Calderón un Bebo Silveti un Armando Manzanero o sea son genios literal de la música los arreglos que hacen se notan él entendió entendió que es un trío tampoco es que va a haber violines metales claro pero le tocamos varios me acuerdo que tocamos oro de ley tocamos tengo todo excepto a ti y tocamos este una rola que se llama pupilas de gato que ahí ya Kiko se puso la guitarra ya agarró la guitarra Kiko imagínense a estos chavos en el 92 o sea 32 años atrás tocando en un cuartito al ladito del estudio grande donde están grabando el disco de Arias de Luis Miguel y estos así tocando con todo y Luis Miguel viéndolos y diciendo pues están bien estos güeyes tocan muy bien y ya tocamos ese cuarteto ahí y entró él yo me acuerdo cuando fue muy impresionante porque estaba yo vi un cuate galancísimo para empezar y y fuerte muy fuerte de presencia yo nunca lo había visto mi vida nunca tiene una una presencia muy cañona entonces yo ni siquiera la sigue teniendo o sea Luis Miguel donde se para va a voltear miradas va a voltear caras la gente va a decir quién es este güey sean americanos que no lo conozcan o sean latinos que lo conozcan o sea quien sea va a voltear a decir quién es este güey o sea tiene una presencia muy fuerte dije no lo voy a no lo voy a ver así tocamos las rolas pero de repente si vi subí un poquito la mirada y él estaba así como que ah que chico como que estaba bien no estaba estaba bien fue una buena señal dije ah órale padre así como ah que rico está la música o sea yo lo vi como que estaba él disfrutando y después este le estaba gustando la onda después este nos quedamos ahí comimos platicamos un rato con él nos fuimos pues eso fue como fue septiembre pero no nos dijeron nada no nos dijeron nada hasta bueno pero si comieron y estuvieron un rato con Luis Miguel o sea déjenme les digo si a Luis Miguel no le hubiera gustado como tocaban ni comen ni se queda se va o a lo mejor así de hola gracias chichido ahí se ven va y se va punto pero quedarse a comer y al convivir y querer conocerlos un poco es una súper señal o sea quiere decir que a Luis Miguel le gustó bastante hasta como marzo del siguiente año yo pensé que no se había yo pensé que no se había hecho wow o sea desde agosto septiembre luego octubre noviembre diciembre hasta marzo les volvieron a llamar hasta que nos dicen no sabes que me llamó Kiko oye sabes que ahora si ya dije que es yo pensé que no se había hecho dice no si lo que pasa es que él tenía muchas cosas con el disco y le costó mucho él se acostumbra mucho a su gente sí y entonces estaba le costó trabajo hacer el cambio de todo y ya entramos de 93 en abril es muy fiel es muy fiel Luis Miguel a sus músicos y se ve porque pues estos chavos llevan tocando con él más a 32 años una onda así o sea es toda una vida es de verdad una familia en el escenario y les encanta tocar con Luis Miguel a Luis Miguel le encanta tocar con ellos sí Luis Miguel ha sido muy exigente con sus ingenieros de sonido de monitores se ha peleado con ellos es muy exigente pero a sus músicos los respeta y los quiere como hermanos o sea con ellos no se mete con ellos ellos saben que son sus soldados de batalla que sin ellos pues no es nadie obviamente porque cómo te vas a subir a cantar solo en un escenario acapella así cantarías muy bonito pero no pues salen un concierto quién te va a tocar los instrumentos necesitas a tus músicos y Luis Miguel los trata como hermanos como su familia brothers se quieren mucho entonces es muy padre que Luis Miguel pues les dé este cariño este amor y lleven esa relación o sea cuando han visto ustedes que Luis Miguel le grita a un músico le diga cómo tocar o algo nunca literalmente nunca sí hemos visto que lo hace con los ingenieros de los monitores que le dice se sube todo pero con sus músicos nada sin embargo sí hay artistas muy cañones como un Juan Gabriel que sí le gritaba a sus músicos que sí les decía hace esto o sea que a la hora del concierto así como Luis Miguel era con sus ingenieros de monitores así era Juan Gabriel con sus músicos yo conozco varios de ellos y me han platicado historias locas pero Luis Miguel siempre ha sido muy muy hermano muy súper buena onda con sus músicos y se nota a la hora de verlos en el escenario el ambiente como todos están involucrados en la canción como todos están involucrados en el concierto se ve increíble así que la verdad esto es súper padre y me da mucho gusto haber oído esta historia de alguien tan exitoso y tan talentoso como es un Víctor Loyo baterista de Luis Miguel brothers platíquenme qué sintieron qué piensan les inspira qué les hace sentir esta historia caray por favor comuníquenme en los comentarios los quiero leer no se les olvide que aquí estamos todos los días con tres videos diarios doce tres y seis de la tarde hora del pacífico dos de estos videos son dedicados a la gira de Luis Miguel y el otro video es dedicado para otras cosas que no son de Luis Miguel pero que son relevantes en el mundo de la música y que también son un chorro así que chavos aquí estamos en la fregadera yo soy Cerralde los amo mwak 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 mwak